Bueno, bienvenidos un año más, una temporada más a los vídeos de Eléctricos y Sostenibles Canarias. Feliz Año Nuevo para los que nos estén viendo que ya estamos volviendo a la actividad normal después de este pequeño periodo vacacional que nos hemos cogido, obviamente por ser épocas de fin de año, de Navidades y teniendo un poco de darle más tiempo a la familia, que es de lo que se trata. Bueno, hoy retomamos el tema de la moto, de la moto eléctrica y retomamos además con un amigo de esta casa, un amigo de nuestro programa, como es don Miguel Zarzuela, que lo pueden ustedes ver en el cuadrante inferior derecho y nuestro compañero habitual y delegado de AUB en la provincia de Las Palmas, Pablo Encinas, que lo tienen abajo al centro. Don Miguel Zarzuela, gracias por estar con nosotros. Bienvenido una vez más a Eléctricos y Sostenibles. Bueno, muchas gracias por invitarme. Encantado de pasar un rato con vosotros y de poder hablar hoy un poco de motos eléctricas. Así es. Don Pablo Encinas, bienvenido otra vez más. Otra vez más. Muchas gracias y feliz año, como has comentado anteriormente. Exactamente. Don Samuel Sánchez, nos ponemos manos a la obra. Empezamos otro año. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, chicos, hoy hablamos de motos eléctricas. Nosotros hacemos un especial, pues bueno, le dedicamos una especial atención al tema de la moto porque entendemos que independientemente del canal del propio Miguel Zarzuela, que bueno, que es la referencia yo creo a nivel nacional en cuanto al tema de motos eléctricas, pero también queremos darle nosotros ese apartado. Además, también conferido un poco a la geografía canaria, que es un poco lo que nosotros tratamos aquí. Y la idea de tener a Miguel, pues era un poco tratar de hablar un poquito también de la marca Cero, que es una referencia en la cuestión de, al igual que Tesla lo es en los coches, pues yo creo que Cero también lo es en las motos. Y un poco la experiencia, tanto a nivel peninsular con Miguel como a nivel canario con Pablo. Don Miguel y Don Pablo, primero empezamos evidentemente por Miguel Zarzuela. Miguel, has estado un poquito, pues bueno, un tiempito desconectado. Después has vuelto otra vez a hacer vídeos. Sabemos también que has ampliado la familia eléctrica en casa, no solo con motos, sino también con coches. Cuéntanos un poquito dónde has estado metido, qué has hecho durante todos estos meses. Bueno, como sabéis, el año pasado, el 2020, ha sido un poco complejo. Con todo el tema de la pandemia, yo es cierto, desde marzo, bueno, en febrero tuve la suerte de hacerme un viaje de 4.000 kilómetros con mi moto y al menos estaba bien desquitado. Y en marzo empezamos ya a quedarnos en casa y a empezar el teletrabajo. Y la verdad que trabajar 8, 9 horas delante de la pantalla del ordenador sin salir de casa y luego poderte editar vídeos no es lo más agradable. Llega un momento que tus ojos ya necesitan un poco salir de las pantallas. Y bueno, ya es verdad, cuando iba a trabajar al menos tenía un ratito de que, mira, me montaba en mi moto, tenías el horizonte libre mientras ibas a trabajar y tenías un ratito de al aire libre, pero la verdad es que estos meses han cambiado un poco las circunstancias ya personales y pues acaba siendo complicado el dedicarle tiempo a la edición porque a mí lo que es grabar me lo paso como un enano. De hecho, cuando hago viajes grabando es como si estuviera con otra persona porque voy comentando la jugada y incluso te lo pasas mejor. Pero luego cuando llegas a casa y ves tantos gigas de vídeos juntos y dices, puf, y ahora hay que darle forma y dices, este es agarado sin audio, este tal, pero bueno. Esa ha sido un poco la razón del abandono así un poco temporal del canal de YouTube. Pero bueno, conforme vayan saliendo cositas y oportunidades y ganas, pues seguiremos ahí al pil de cañón. Qué bueno, qué bueno. Pablo, últimamente, bueno, el año pasado estábamos hablando de esas nuevas incorporaciones de motos a la familia, pero está claro que tenemos que hablar mucho, creo que hoy el objetivo es hablar un poco de cero, explicarle una vez más a nuestros suscriptores qué es cero, qué significa para ustedes dos, que son los dos usuarios y propietarios de una. Pues cero significa, pues para mí la moto que tengo en el garaje así sencillo y la moto que siempre he deseado tener con sus pequeñas virtudes y sus pequeños defectos, pero a día de hoy no, por el precio en el que está la moto ahora mismo no tiene, por desgracia, no tiene ningún tipo de competencia. Es, digamos, Miguel, es cero, como dice Pablo, la única que existe, por lo menos en lo que significa moto de carretera, porque conocemos muchas marcas a nivel scooter, a nivel scooter un poco mayor, incluso puede que alguna naked aquí hay en Canarias, pero siempre, siempre hablamos de autonomías cortas, ¿no? Pero cero, digamos, que es la referencia en motos de carretera, si quitamos un poco, pues temas como enérgica u otras motos que parece que van a estar ahí, pero que de momento, como dice Pablo, no existe una competencia directa a cero, ¿no? Tal cual como lo dices. Yo esta moto la compré en febrero del 2017 y yo tenía algunos requisitos muy sencillos. Venía en una moto de 125 en la que, bueno, pues tenía unos 300 kilómetros de autonomía, llegaba a 120 por hora y tal, y bueno, me hacía mi servicio. Pero el requisito que tenía si me pasaba una moto eléctrica era que pudiera ir por autovía por tranquilidad, es decir, que llegara a los 120 kilómetros por hora y que hiciera más de 100 kilómetros de autonomía en cualquier condición. Y en aquel entonces, hoy aún tienes alguna posibilidad más, pero en aquel entonces empecé a mirar y estaba a cero y ya está. No había absolutamente nada más. Y eso que estamos hablando de que yo, el modelo mío es del 2014. No es que hayan evolucionado mucho las baterías de cero desde el 14 hasta el 20, un poquito mejoró, pero tampoco, tanto al, no al mismo nivel que en los vehículos eléctricos, que los coches. Pero, bueno, pues como bien dices, o te vas a Energica, que estaría ya entre los 20.000 o los 30.000 euros, o te vas a Harley Davidson, que está por encima de los 30.000 euros, o no llegas. Entonces, yo creo que la rafen un poco por la que toda la comunidad motera que tenemos de usuarios de cero, pues más o menos hemos llegado a la misma conclusión, y es la moto que tenemos, pues porque las baterías son impresionantes y porque no hay un equivalente eléctrico de dos ruedas que le haga sombra. Pablo, expliquemos un poquito a día de hoy, aunque evidentemente yo me imagino que a lo largo del 2021 saldrán más cosas, pero a fecha diciembre de 2020, ¿qué gama de cero podemos o se puede comprar tanto en península como en Canarias? Pues tenemos una gama bastante amplia y depende mucho también del precio que queramos pagar por ellas, pero tenemos en, bueno, la de Miguel, como todos sabemos, es una cero S, luego está el modelo Mastrail, que es una cero DS, luego a partir de ahí saltamos una escala en motorización, un motor un poquito más potente, aquí tenemos el modelo SR y el modelo DS, que es como el mío, pero un poco más evoluciona el motor, y el modelo R, DSR, y luego ya a partir de ahí tendríamos las motos de campo, que serían las FX y la FXS, que sería ya de campo, pero ya con ruedas de supermotor, para hacer una supermotor directamente. Y luego ya a partir de ahí tendríamos que ir a la nueva generación de cero, que también ya esas sí que pueden convertir a lo mejor en precio junto con enérgica más o menos a día de hoy, que son las SRF, las SRS, son los últimos modelos que ha sacado cero, incluso el último ya carenado y todo, pero eso en precio, a mi forma de ver y a mi juicio, ya compiten con enérgica, estamos hablando ya de otra escala de moto. Oye, una pregunta que nunca me he planteado, cero no tiene fábrica en Europa, ¿correcto? Correcto. Exactamente, o sea que todas las motos son, digamos, importadas de Estados Unidos, y la pregunta es, qué raro que ninguna, digamos, aunque hay rumores por ahí, pero qué raro que ninguna marca convencional, pues bueno, Honda, Kawasaki, Suzuki, etcétera, etcétera, no hayan anunciado ya, a día de hoy, que haya una opción, no digo en toda la gama, como está pasando en los coches también, ¿no?, pero que por lo menos algún modelo lo hayan puesto 100% eléctrico, ¿no, Miguel? Bueno, está claro que no les interesa, no les interesa, primero porque comercialmente no es rentable, hoy en día, el desarrollo de un vehículo nuevo para la poca producción que tienen, ¿vale?, porque incluso FeroMotosaki, el que es el que más vende del mundo, pues no sabemos las cifras exactas, pero no es representativo en el mundo, o sea, si lo comparamos con lo que vende Kawasaki, con lo que vende BMW, con lo que vende Yamaha, es un nicho de mercado, pues que o vendes grandes cantidades, o uno, inflas el precio como hace cero, que como no tiene competencia, pues se puede permitir el lujo de vender por encima de lo que la moto vale, o si eres una marca que vende solo motos de combustión, pues no has invertido en desarrollar la tecnología, porque eso tiene un coste importante, que cero sí que ha asumido, que también es por lo que justifica su sobrecoste, pues porque tiene que amortizarlo, pero es evidente que las ventajas que tienen las motos eléctricas, si sacan un modelo competitivo cualquiera de las marcas tradicionales, esto les va a restar ventas de su negocio tradicional, que es donde tienen ya realizado la inversión y viven de rentas y está amortizado. ¿Aquí qué pasa? Pues en los coches hemos visto que hasta que no ha entrado una normativa de emisiones, hasta que no ha habido, no digamos unas cuotas, pero que se tienen que poner las pilas, nunca mejor dicho, para cumplir con esas emisiones, pues los fabricantes no han tomado caras en el asunto. Las motos, pues clásicamente se dice, no, como pesan poco, solo transportan a uno, consumen muy poca gasolina y contaminan poco. Esto pues bueno, puede ser más o menos cierto, porque hay motos que tienen el mismo consumo que un coche, incluso mayor, y transportan a solo una persona. Entonces dices, bueno, ¿qué ventaja tiene ambientalmente ir en motos si está consumiendo 6 litros a los 100? Para transportar a una persona. Pues sí, afelera más rápido, pero en lo que es el consumo de emisiones de CO2 van a estar exactamente igual que un coche de gasolina de 1.500 kilos. Entonces, evidentemente es un sector que, bueno, que ahora mismo está totalmente exento de regulaciones por CO2, sí que les aplica las normas euro de los motores y cada, además de que va desfasado respecto a los coches, pues cada vez son, bueno, pues más eficientes, pero si no recuerdo mal, ahora está entrando el euro 5 o euro 4, euro 5 creo, en los nuevos, en las que estén matriculadas a partir de 2021. Cuando en el coche, pues ya van por euro 6, siempre va como una generación por debajo a nivel de motores. Pues bueno, es siempre un tema comercial, un tema de cambio de tendencia y de cambiar un reloj de cuco por algo más sencillo que a una industria madura no le interesa. Exactamente. Pablo... Solo voy a añadir que con una cosilla que con mi gran zarzuela, la verdad que coincido totalmente, me parece solo un tema normativa, no es más. Las motos están siempre, son el burrito blanco que adelanta por la derecha a los coches, que no se las ha metido mano, es así decirlo. A los coches las tasas de emisiones, pues todos sabemos que por cada eléctrico que se venga da pueden meter dos gasolina, esa regla que hemos hablado muchas veces, pero en las motos no hay ninguna normativa, ninguna ley que les ponga freno y les diga, oye, tienes que empezar a fabricar eléctricos para compensar tu cuota de emisiones. Muy importante lo que ha dicho Miguel, mucha gente se piensa que la moto es mucho más eficiente que un coche, solo hay que salir un día, un fin de semana por la carretera para darte cuenta que no, las motos que tiene la gente, hay motos muy grandes, BMW, las marcas que ha dicho principales, que consumen incluso más que un coche, sí, aceleran mucho más rápido, pero los litros se los comen igual y por lo tanto el CO2 que emiten a la atmósfera también es superior, igual que el de un coche. Claro, no, no, por supuesto. Aquí es cierto que si hablas de según qué scooters, hay alguna que sí que son un mechero, o sea, hay algún nicho que es cierto que... O 125, alguna 125 que sí. Hay algún nicho que no consumen casi nada, pero si nos vamos, hoy que estamos hablando de cero, de equivalente de gasolina, de encima de 60 caballos, 100 caballos, 150 caballos, son máquinas, son verdaderas máquinas y evidentemente lo que tragan es proporcional a los caballos que tienen. Claro. Por ir un poco ahondando en el tema de hoy, está claro que cero es una referencia, yo por lo que me cuentan ustedes dos, hago un paralelismo muy certero creo yo con Tesla, con los coches en su momento cuando había menos competencia, ¿no? Tesla era como la referencia y hasta que arrancaron el resto de marcas y tal, pues seguía siendo referencia y estoy seguro de que cero será prácticamente lo mismo. Para cuando las marcas convencionales, dijimos Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, etcétera, etcétera, BMW o Ducati o quien sea, intenten recuperar el camino andado, está claro que va a tener que correr y van a tener que buscar esos departamentos de desarrollo, de investigación para poder llegar a la altura de cero. Ustedes que son usuarios de moto, ¿qué le piden a una moto eléctrica o qué se le pide a una moto eléctrica cuando te planteas comprártela, aparte de lo obvio que es, depende de si es trail, si es de carretera, pero ¿qué le piden ustedes a la moto eléctrica? Bueno, mucha gente tiene este tipo de motos para dos usos, o para ir a trabajar todos los días, en cuyo caso, pues mira, cualquiera de estas te vale, pero muchas veces no es solo eso, sino que es la moto que utilizas los fines de semana para salir con los colegas a dar una vuelta de 200, 300 kilómetros, pasar por las montañas más cercanas, zona de curvas, tomar unos huevos fritos y volver. Es decir, es un ocio, es un vehículo que muchas veces no es funcional, porque otras veces sí, pero para ocios se utiliza para recorrer kilómetros de carreteras reviradas. Entonces, lo ideal para coger una de estas motos es que tenga esa autonomía de entre 200 y 300 kilómetros, que hoy es complicado de conseguir con una moto eléctrica, y lo que se puede compensar es que es algo que entendemos todos los usuarios de cero y hace poco hemos estado hablando, hoy mismo hemos estado hablando con Pablo de ello, pues bueno, el tener sistemas de carga rápida para, pues yo eso siempre lo he dicho, haces 100 kilómetros, 130, te tomas unos huevos fritos y haces otros 100, 130, porque en ese rato los huevos fritos, pues no tienes ningún problema en volver a aumentar la autonomía de tu moto. Entonces, ese es el dúo óptimo, una autonomía suficiente para el día a día y para unas rutas largas y una carga rápida para que te permita hacer ese extra el día que quieres hacer algo que no es común, un viaje más largo, una ruta más larga. Pablo, y quizá lo mejor preguntárselo también a Miguel, entre los dos lo pueden decir, pero ¿qué necesita hoy en día la moto eléctrica de carretera para expandirse, pero a nivel de red de carga? Pues sinceramente yo siempre lo he dicho y lo defenderé siempre, ya habréis visto, bueno, cuando he visto la quedada, cuando voy a veces con moto, mi moto va repleta de cables, de cargadores, yo creo que todo esto se solucionaría, para mí ese es mi sueño, que tuviera una carga rápida, pero como tal, un CCS, como ya instala Enérgica en alguno de sus modelos, sinceramente, debajo del asiento, en donde sea, un CCS, que tú pares en lo que dice Miguel, haces 130 kilómetros, pares en una gasolera o en un restaurante, que sepas que tiene conexión con CCS, se la enchufes, enchufes la manguera, estés 30 minutos y en 30 minutos volverá a tener la moto lista, sin cables, sin estar con inventos, como estamos los usuarios de cero, que aprendemos mucho y nos gusta mucho, te lo hay que decirlo, pero... Ahí te hago yo una pregunta, ahí hago yo una pregunta, ¿no valdría con un cargador de 11 kilovatios embarcado? Me explico, una moto en CCS, ¿a cuánto te va a cargar como mucho? 20 kilovatios, porque recordemos que es una batería pequeña, no va a admitir 50, 100 kilovatios como un coche, salvo que sean baterías de 20 y pico kilovatios hora, que también habrá motos con esa capacidad mucho más adelante, pero ahora mismo yo creo que con un cargador trifácil con 100 kilovatios o incluso 22 kilovatios, podría ser viable sin conector CCS, se lo digo porque punto de carga rápida para motos lo veo, no sé, lo veo un poco absurdo personalmente, que yo no entiendo nada de motos, me refiero, pero sí veo muy viable muchos puntos de 22 kilovatios, 11 kilovatios o 7 kilovatios en cualquier ruta y a patadas, que es lo que debería haber en todos lados, no sé, lo que yo pienso, a ver qué opináis. Sí, yo en ese sentido sí que coincido contigo, Samuel, pero bueno, solo hay que ver vídeos de otra gente que tiene enérgica, enérgica en este caso, pues ha hecho una buena inversión en IMAX en tema de carga, de proceso de carga, y la verdad que tener un, yo sé que me vas a decir que una moto no, la discusión que tenemos siempre, que una moto no va a aprovechar totalmente la potencia de un punto CCS, pero estábamos en el caso como enérgica que en 20 minutos te ha llenado casi la totalidad de la batería, bueno, hasta el 80%, según he visto la red. ¿De cuánto es la batería? La enérgica creo que está en 20 kilovatios, la grande, ¿no? Sí, la actual es 20,5, nominal 18,5. Claro. 18 en 30 minutos, bueno, está cargando 30 kilovatios, que no está nada malo. Sí, sí, enérgica sí que tiene un embarcado un poquito más fuerte. La nueva no la he podido probar y no sé cuánto carga. La anterior, que era de 11,8 kilovatios hora de verdad, cargaba a 20 y luego ya empezaba a bajar. Pero... Pero, por eso mismo, un cargador de 22 kilovatios embarcado... Pero, ¿tú sabes lo que pesa eso? Claro, claro. Pero bueno, eso siempre se puede miniaturizar. En un coche igual meterle 30, 40 kilos en cargadores, pues es una tontería. Pero 30, 40 kilos en una moto, si te lo puedes ahorrar, son 30, 40 kilos menos. O sea, puedes estar hablando de una moto que pesa 200 kilos, que pesa 160, o una que pesa 240, que pesa 240 kilos. Eso es. Una locura. Entonces, no es... Sí, pero ahora mismo, vosotros mismos tenéis cerca de 11 kilovatios. Sí. Y eso lo podría haber hecho la marca más chico, me refiero, y más integrado. O sea, al final, si 11 kilovatios es el estándar, o poner 11 kilovatios como en los coches, no sé, lo veo lo ideal. El modelo 9.0 es eso lo que ha decidido. Y tienes opción de llevar 12 kilovatios embarcados. Entonces, para mí, hoy en día, es la mejor solución, porque hay mucha más disponibilidad de cargadores de 11, de 22 y de 7 que de cargadores de 50. Entonces, para una moto, siendo que si no tienes refrigeración de la batería, tampoco le vas a poder meter mucha más carga, porque, de hecho, con 11 kilovatios en verano ya tenemos problemas. Yo he empezado ya a jugar con unas placas Peltier para hacer unos inventos y refrigerar un poco los laterales de las baterías, porque vosotros en caderas pues igual no tenéis temperatura extrema, sois un poquito más templados. Pero aquí, claro, en invierno no pasa nada, en primavera no pasa nada, en otoño no pasa nada, pero cuando aquí llegas a 41 grados a la sombra, si estás cargando al sol, ya sin cargarla, o sea, si solo dejas la moto al sol, la batería se puede poder a 45, 50 grados, sin cargar. Ya ponle una carga de 11 kilovatios y a ver a dónde vas. Entonces, te hace de que el uso en verano, en una ola de calor, pues sea imposible, pues porque la batería no... va a hacer problemas de temperatura constantemente. Entonces, si tuviera... Bueno, es complejo, es complejo el tema. Chicos, también deberíamos plantear un poco también el hecho de que, oye, que hay mucho motero eléctrico también en Canarias y mucho motero eléctrico en Península, que a lo mejor se quieren dar un salto bien a Canarias o bien a Península. Entonces, ¿qué recomendación? Yo quiero ir a Canarias. Bueno, de hecho, de hecho creo que fuiste, intentamos buscarte la manera de poder tener moto y al final no pudo ser posible. Fui a la isla equivocada. Creo que sí, creo que sí. Pero bueno, cuando repitas ya sabes, tienes que avisar con un poco de tiempo para dejártelo todo bien preparado. Yo te dejo una, tranquilo, Miguel, no te preocupes por esto. ¿Tienes tonta? Total, una más, una menos, ¿no? No, pero sí, ¿qué recomendación podemos hacerle a la gente que quiera viajar? ¿Se puede viajar en moto por, está claro, yo creo que por Canarias sí, ¿no, Pablo? Por Canarias totalmente aconsejado y de acuerdo estoy con ello. Yo he viajado por las islas con la moto y sin ningún tipo de problemas. En la isla donde menos problemas se tiene, afortunadamente en la nuestra, en Gran Canaria, porque afortunadamente tenemos una amplia red de recarga. En Tenerife tampoco he tenido ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que la red es más escasa. Todo depende de los cargadores que lleves a bordo, de cómo tengas configurada tu moto. Sí que es cierto, pues, Miguel también te lo podrá decir porque lo ha sufrido muchos años. O sea, si tienes la moto como la nuestra de serie, cargando a 1.300 vatios, muy lejos no te vas a ir tampoco. Pero bueno, las islas te puedes recorrértelas, te las puedes recorrer. Si estás ahí 5 o 6 horas cargando la moto en un enchufe normal, pues sí. Pero no es algo muy lógico si quieres moverte un poco. Para poner en contexto esos 1.300 vatios, a que nos parezcan pocos que lo son, respecto a un coche, es como si un coche tuviera, creo que 5 kilovatios o así. Sí, me refiero que en kilómetros por hora... Sí, pero son 10 horas de carga, Samuel. 10 horas de carga, eh. Pero metes más kilómetros que en un coche, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero al fin y al cabo es tres cuartos de lo mismo. Sí, sí, exacto. Y yo creo que es como si, en fin, como si tuviésemos una carga realmente lenta en un coche. No, claro que más. Yo creo que el paralelismo... En monofásica y en trifásica, o sea, en alterna, es muy fácil meter más potencia, es lo que estábamos hablando antes. O sea, yo es lo que creo, meterle un CSS, por ejemplo, tiene la complicación no solamente del peso, sino de meter el propio conector, que no es pequeño, el sistema de corriente continua, aparte de ya un cargador que tiene que montar a bordo. O sea, realmente en una moto, que hablamos de poco espacio, incluso para cargadores que ya tiene que llevar un monofásico mínimo, también es hacer un poco triquiñuelas para que te quepa todo bien y bien empaquetado. Porque recordemos, un cargador CSS es gordo y cuesta bastante. Sí, pero recuerda que el CSS, luego la manguera tipo 2 la comparte con él, o al menos en arcicada, y bueno, y los coches también hacen lo mismo, la cogen solo el huequillo de arriba y ya está. Sí, pero me refiero que necesitas a la batería otro cableado adicional, aparte de... Sí, pero siempre va a ser menos que un cargador. Hasta el más pequeño del mundo te va a ocupar más que por ponerle el CSS respecto al menéques, al tipo 2, así que... Sí, pero por eso digo, mínimo 11 kilovatios sí debería entrar toda. Bueno, y esa es la pregunta. ¿Cómo se la han tenido que ingeniar ustedes dos para conseguir una carga de la moto razonable? Don Miguel Sarsuela. Bueno, yo tuve la suerte de... Primero empecé a jugar con fuentes de alimentación, a ver qué pasaba, y oye, con un poco de miedo, pues cogí dos de 48 voltios, las puse en serie y las conecté a la moto. Y para mi sorpresa, pues empezó a cargar. Entonces dije, anda, pues se puede añadir potencia de carga. Y bueno, el primer viaje que me hice a Madrid, que fue toda una odisea, mira que desde Zaragoza... Primero me fui en Madrid a Salda de Huesca a Zaragoza, y luego de Zaragoza a Madrid, son 300 kilómetros, y bueno, es una odisea. Y después de esa, pues tuve la suerte que me contactaron de Estados Unidos, de unos chavales que se dedicaban a hacer unos sistemas de cargas dedicados para cero. La idea era muy buena y me mandaron una versión de prueba para probarlo, para analizarlo y para hacerles un poco de publicidad. Y si bien la idea es buena, y yo de hecho la sigo teniendo montada, pues bueno, aunque vendieron bastantes cargadores, pues no era exactamente compatible con la moto. Ellos querían que fuera perfecto sin validar la garantía, con comunicación con la moto, y bueno, tuvieron problemas al respecto y al final se retiraron un poco del mercado. Pero la idea era muy buena. Y son tres cargadores de 3,3 kilovatios que los vengo sustituyendo el original que lleva la moto en la bandeja inferior, por lo cual no le quito ningún espacio a la moto. Y sigo conservando mi baúl, mis maletas laterales para llevar lo que se tiene que llevar en una moto de viaje, que es tu ropa, tu comida, la bolsa, el camping. Yo no ocupo, más allá del cable tipo 2, tipo 2, no ocupo espacio para adaptadores, para cabres o para cargadores. Eso es una ventaja bastante importante. Y la desventaja que tienen un poco es que no hayan refrigeración activa. Entonces, pues bueno, se calientan un poquito, pero van con una chapa de acero en la parte inferior y disipan tal cual. Entonces, pueden llegar a los 80 grados, pero bueno, como está en la parte inferior de la moto, no están en contacto con la batería, tampoco es demasiado grave. Ya. Don Pablo, ¿usted cómo se las ha ingeniado con su 0DS? Pues yo primero estuve aprendiendo del señor Miguel que tenemos aquí al lado y a partir de ahí, pues lo mismo, me animé a cacharrear un poco, a hacer diversos inventos que veía en internet, que veía gente que lo había hecho. E hice lo mismo que Miguel. Miguel lo único que tiene son los cargadores que tiene, por decirlo, son cargadores Diginow, que son cargadores TC Charger, pero sin refrigeración. Les han cortado la refrigeración, le han puesto una placa encima para que quepan en la bandeja inferior, que es donde llevamos los demás el cargador integrado. Entonces, yo lo que he hecho ha sido coger ese tipo de cargadores y ponerlos sin comunicación. El problema que tiene Diginow es que el protocolo de comunicación, aunque es una solución tremendamente útil y funcional, hay veces que da diversos fallos, que se cree que es por ahí por donde está pecando un poco en el funcionamiento de los cargadores. Yo en mi caso no tengo, van sin protocolo, es encender y apagar y tengo, pues ahora mismo tengo un cargador de 3,3 kilovatios donde iría el depósito de gasolina al aire, o sea, porque tiene la tapa para abrir, puede ventilar y luego tengo otro medio metido dentro del depósito de gasolina. Ya por la parte interior de la moto ahí he hecho un bricolaje que tuve que cerrar partes del cargador con un arco de sierra y todo para hacer huequito e incrustarlo ahí. Y luego ahora también estoy trabajando en otro proyecto que tengo aquí al lado de un cargador muy, muy, muy barato que en breve si me sale ya lo he estado hablando con Miguel esta mañana pues ya hablaremos un poco y con esas estoy, con estas potencias pues yo podría cargar yo a lo mejor un poquito menos que Miguel Zartuela. Podría cargar en torno a los 10 kilovatios. Ya. Pero vamos, que en Canarias con los 6, 7 que estoy cargando habitualmente me doy con un canto en los dientes. Exactamente. Sí, porque en tu caso tú tienes una batería de 11 kilovatios ahora puede ser. Yo 13 y Miguel de 11,4 creo que es. Vale, vale. Pero bueno, a ver, 7 kilovatios de potencia aquí en Canarias para 13 no está mal tampoco. En dos horas está llena. Y 3,3 también. Yo cuando tenía 3,3 me apañaba en Canarias. Es más, yo creo que los usuarios de cero motocycles lo que tenemos es ansia de carga. Sí. Ansia. He de reconocer que raras porque yo puedo elegir si conecto un cargador, dos o tres y luego cada uno le puedo configurar la potencia y el voltaje masivo la ventaja que tengo yo. Pero con todas ocasiones conecto los tres cargadores a la vez. Es el saber que lo tienes allí que si necesitas cargar en media hora 100 kilómetros lo puedes hacer pero para el día a día las rutas normales es totalmente innecesario. Es solo algo estábamos hablando pues que bueno yo lo que os he comentado yo me hice un viaje de 4.000 kilómetros en 18 días antes de la cuarentena. Pues hombre estás haciendo entre 250 y 400 kilómetros al día pues sí que necesitas poder cargar rápido pues mientras comes o mientras estás de ruta pues para no eternizarte pero tampoco mucha gente hace ese tipo de viajes con una moto ni siquiera con la de gasolina. Es que hay gente que incluso con la de gasolina no sale de los 200 kilómetros de ruta o de las cercanías de la ciudad entonces muchas veces dices bueno pues no necesitamos tener todo siempre. Cierto que en función del uso al que le des y lo que es cierto es que te envenenas que es lo que nos pasa a nosotros que cuanto más tienes pues más quieres y cuanto si has hecho 500 kilómetros en un día pues quieres hacer 700 y si has hecho 700 quieres hacer 1000 y así sucesivamente. Exactamente. Y otra cosa muy importante yo creo que que tenemos tanto la moto de Miguel como la mía es que los dos hemos puesto el conector tipo 2 directo a la moto de forma casera y que alimente los cargadores todos los cargadores que tenga la moto en mi caso el cargador el tipo 2 que tengo integrado en la moto alimenta tanto los TC Chargers como el integrado de la moto entonces con una siempre conexión de manguera ya todo está interconectado y arranca la carga eso sí lo mío sin protocolo CANBUS como el de Miguel pero arranca la carga eso es bastante importante y bastante más sencillo que andar con múltiples cables múltiples enchufes conecta por aquí conecta por allá eso yo creo que es una una ventaja. Ya. Oye una pregunta ¿cuántos usuarios de Cero tienen ustedes contabilizados en tanto en Península como en Canarias Miguel? Pues claro una cosa es usuarios que estén activos un poco en redes sociales en grupos y tal y otra cosa es lo real claro y luego además es complicado saber cuántas motos han vendido para usuarios porque hay muchas motos para flotas policiales entonces es complicado sacar los números yo estimo pues así gente activa tal pues estaremos en la península entre 100 y 150 eso quiere decir pues que igual hay unas 400 500 motos funcionando a nivel particular pero son estimaciones igual son 100 más igual son 100 menos porque nunca sabes a nivel de flotas o bueno es cierto que la gente que tiene estas motos son bastante activos y son bastante preguntones y interesan bastante pero no sabes nunca cuánta ahí puede haber gente oculta que nunca la hayas visto o haya interactuado y entonces no sabes que existe que está por allí y Pablo y en Canarias como vamos pues los números no los conozco totalmente tengo contabilizadas en total en todas las islas predominante en Tenerife y en Gran Canaria unas 24 motos de las cuales dos o tres que tengo contabilizadas son modelos más antiguos de los que de los nuestros antes de 2014 creía que ibas a decir dos o tres son mías no 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 la última no está contada en ahí todavía bueno y que tiene que tiene cero Miguel que que te hace sonreír cada vez que la coges bueno lo primero que tiene es la potencia que tiene y la suavidad que tiene es una maravilla tiene encima la mía que es del 2014 tiene un silbido más característico que las nuevas que aún me gusta mucho más cuando voy con las demás digo esto no sirva esto no hace nada suena a escuchar la correa la mía yo siento el sonido del motor y tienes aquel y bueno lo bueno la gran maravilla que tiene además los primeros años estás como con un niño pequeño con zapatos nuevos pues vaya por donde vas y dices que no me lo creo no me lo creo porque esto es como como mágico el ir por las carreteras lo bien que se comporta lo bien que tumba lo bien que cambia de enlaz a curvas pero lo bueno que tiene como como marca bueno además de la calidad del motor de los acabados sobre todo si es de las nuevas con suspensiones OWA y con frenos J1 lo bueno que tiene son las baterías Cero ha salido desde el principio con Farasis que empecé a utilizar unas químicas que son las que ahora son predominantes en vehículos eléctricos que son las NCM que tiene una durabilidad para no tener refrigeración activa increíble entonces le haces kilómetros pasan los años y las baterías son robustas no lo siguiente entonces el saber que tienes un vehículo que se degrada muy por debajo de la media y que incluso casi no es notoria la degradación pues es una maravilla Y comparación con otras marcas aprovechamos que Miguel ha probado prácticamente de todo Bueno Harley Davidson es la única que no he podido probar así que estaría estaría al nivel de Cero por encima y yo creo que es una moto que si costara pues no sé cuatro veces menos sería un éxito de ventas porque porque es una maravilla todo lo que ya ha montado esa moto Las enérgicas también están muy bien incluso te diría que las motos nuevas mejor que las anteriores porque las anteriores con la batería que llevan era muy pequeña para el motor que llevaban y es cierto que la longevidad que tenían esas baterías pues no era muy buena pues porque estamos hablando de descargas de más de 10C para una batería que eso es una auténtica locura y y daban por lo que yo tengo entendido mal resultado en tema de durabilidad las nuevas tampoco la he podido probar y tampoco llevan tanto tiempo en el mercado como para saber cómo rinden pero bueno tienen casi el doble de capacidad no el doble un 60% más pero pero deberían rendir rendir mejor dentro de Cero estará claro que la gama nueva que tiene la SRF y la SRS han cambiado el chasis han cambiado el comportamiento dinámico han cambiado los componentes no tiene que ver con las Fero que nosotros conocemos con la S y la DS que nosotros tenemos porque ya está en un nivel de acabados pues al nivel de BMW acorde a los precios que tiene de venta unas suspensiones que en comportamiento dinámico no tienen nada que ver unos frenos que tienen un tacto muy bueno esas sensaciones que cuando ya llevas muchos kilómetros hecho y has probado distintas motos lo empiezas a valorar y bueno si estás trabajando en un segmento premium es hacia allí hacia donde tienes que tender claro Pablo Cero yo una cosilla en ese aspecto yo que sí que he probado bueno Miguel la ha probado más que yo pero yo sí que he tenido también el placer de probar las últimas las últimas Cero el modelo SRF por ejemplo en ese sentido mi percepción y siempre lo he dicho es que Cero se ha equivocado en dónde gestionar su papel de hecho se está viendo que Cero los últimos informes que hemos leído es que Cero no está teniendo el rendimiento en ventas de la SRF y la SRS de lo que la marca esperaba de ventas porque no está vendiendo tantas ¿por qué no está vendiendo tantas? porque el precio en relación a las modelos anteriores que ya de por sí estaban hinchados el precio como dijo Miguel el precio aún es mayor estamos hablando de motos de 22.000 24.000 27.000 euros es mucho dinero mucho dinero y entonces yo en ese sentido pienso que la marca se ha equivocado debería haber empezado por actualizar los modelos tanto a partir de 2014 2015 todo lo que tenía hasta ahora actualizarle en parámetros de carga intentar mejorar batería etcétera sin subir mucho excesivamente el precio y luego a partir de ahí decidirse a plantearse un nuevo modelo yo siempre he pensado que en ese sentido Cero se ha equivocado porque ha dejado a las demás las sigue vendiendo como las vendía antes con los mismos parámetros de carga que vendría antes y con las mismas soluciones de carga que vendía antes ya todo eso y más de lo ha dedicado a los nuevos modelos que también vienen sin CCS por ejemplo claro que es un poco yo me imagino que ellos habrán apostado a moto más cara para sacar mayor beneficio pero parece ser que eso según tú me cuentas no les está funcionando y eso me lleva a la pregunta a Miguel que sería doble ¿tú crees Miguel que Cero dará un paso atrás y por otro lado ¿qué tal se porta Cero como marca a nivel España? Bueno yo coincido con vosotros en que la estrategia de Cero no ha sido la más ideal porque todos los usuarios de Cero desde hace años estaban esperando uno que actualice la potencia de carga dos que reduzca los precios es lo que hemos visto en automoción y es lo que esperábamos de ellos algo que no se ha sucedido porque incrementar cada dos años un 5% la batería pues no es suficiente como para mantener el precio después de seis años yo espero los modelos que tiene son buenos no creo que esa sea mala la estrategia lo que creo que les falta es bajar precios bajar precios y ahorrar por el camino con intermediarios es un poco la estrategia que quiere seguir a Cero a nivel España que así como a diferencia del resto de países europeos en Francia en Holanda en Alemania estaba directamente involucrada como marca y en España había dejado la distribución pues precisamente a distribuidores regionales que se encargaban de tratar con la marca en Holanda y vender directamente a los talleres en España entonces digamos que ahora Cero quiere desde este año está buscando a cambio de las condiciones y quiere que los confesionarios sean traten exclusivamente con Cero también con unas condiciones más duras que va a eliminar puntos de venta de Cero pues porque les va a exigir tener motos demo de las más de la gama más alta la Cero SRS y la SR que significaba un desembolso importante a confesionarios que igual vendían una o dos motos al año entonces va a haber confesionarios que hasta ahora eran red oficial y ahora se van a quedar en talleres pues porque no van a tener modelos de exposición entonces pues es interesante la propuesta porque va a estar directamente involucrada y va a poder tener menos intermediarios y ojalá eso se tradujera en una reducción de precio pero yo creo que de momento o a corto plazo no lo vamos a ver o al menos las señales que nos ha dado Cero no van a ir por allí parece que bueno si veis las imágenes de encima tú vas hoy en día a una concentración y lo que ves son todo motos enormes de 1200 metros cúbicos estilo trail que es lo que se ha llevado ahora motos grandes cómodas y un poco un poco multiterreno parece y dicen los rumores que el año que viene pues Cero va a entrar con una moto de ese calado aprovechando la estructura nueva de la Fero SR y la SRS simplemente con unas suspensiones más altas a mi me sorprendería si cambiara el chasis y me tirara más batería porque sería lo que tendría que hacer para competir con Energica pero bueno siempre acabaremos con el tema de los precios y esto acaba siendo como el huevo de la gallina bueno si subes el precio vendes menos motos pero tienes más margen si bajas el precio vendes más motos tienes menos margen si nunca vas a asumir que con los precios actuales no vas a ganar más cuota de mercado y te queda estancado pues no es una buena manera de progresar yo creo la metodología de bajar precio y llegar a más clientes pues es más interesante pero es una estrategia que tiene que acabar cogiendo Cero Cero no es BMW BMW puede hacer lo que quiera BMW puede mantener unos precios y unas calidades increíbles y la gente los paga esa BMW vende motos de 1.222 cúbicos al nivel que Honda vende según que modelos de scooter eso no lo consigue nadie y ese bagaje no lo puedes tener en 5 años una marca joven sin experiencia o sin tanta experiencia como puede tener una marca tan potente entonces no sé si esa es la estrategia adecuada pero bueno veremos como funcionan los siguientes años en ese sentido perdón Samuel ahora mire lo que no me parece razonable de Cero es sacar una moto como ha sido la SRF y la SRS que no digo que sean malas motos porque no lo son yo he subido y es un un bicho es un bicho de moto pero sacar una moto más potente más grande con la misma batería es algo que no yo personalmente no concibo sí que en defensa de Cero lo único que puedo decir en defensa de Cero es que yo cuando he estado en Estados Unidos yo he estado en concesionarios de Cero los precios allí en Estados Unidos al no tener arancel importación y demás claro para el mercado americano es más mucho más conocida que para el europeo más atractiva porque las motos tienes una una moto como la mía una DS o con una DS como la de como la de Miguel las tienes por 10.000 dólares entonces 10.000 11.000 depende de lo que entonces eso ya es un yo veo un precio bastante razonable pero si vas aquí a comprarla y te piden casi 17.000 ahí es ya cuando tiembla un poco claro 17.000 es lo que cuesta allí una una SRF pero luego vienes aquí a España y te piden 23.000 24.000 el problema es lo que siempre las importaciones y los aranceles por eso yo creo que pues el mercado de Cero el mercado americano que es lo que las exportaciones no hay exportación no tienen aranceles no tienen no tienen nada y pueden vender a un precio más asequible y esto pues lo han dejado totalmente secundario y a España aún más hasta hace unos años bueno hasta este año nosotros dependíamos de Holanda de un almacén central de Holanda de que nos enviara las piezas si tenía las piezas o sea se nos rompía cualquier cosa el taller el concesionario rápidamente pedía a Holanda y Holanda te podría decir tengo la pieza o pues no tengo la pieza tengo que pedirla a los hermanos americanos y eso podría tardar su tiempo ahora parece ser que Cero quiere centrarse en el mercado español y pretende tener una delegación aquí en España y veremos a ver si el tema de garantías piezas y demás funciona un poquito mejor que antes bueno y mientras tanto ustedes haciendo modificaciones a las motos y la pregunta del millón don Miguel Sarzuela ¿qué alternativas hay a Cero a pesar de que hemos dicho de que no existe competencia pero ¿a qué nos podemos ir que sea algo asequible de lo que tú hayas probado algo que te haya llamado la atención algo que tú hayas dicho oye mira esto esto tiene buena pinta esto puede funcionar claro el tema es que probar motos de más de 6 kWh es imposible con las marcas tradicionales o sea tradicionales con las que están irrumpiendo pues la NUC la Silence la Niu son motos que para el uso urbano están bien pero que nunca vas a poder llegar a salir no tienen posibilidad de carga rápida bueno pues tienen esas limitaciones entonces tristemente nos quedamos muy reducidos yo te diría que con los 5 de 2 de la mano te puedo decir las 5 posibles alternativas además de Cero tendríamos por supuesto Energica tendríamos la Harley Davidson tendríamos la BMW Evolution y tendríamos Vectris Vectris no deja de ser una Maxi Scooter ¿vale? pero también a base de usuarios talleres que se han especificado gente con mucho conocimiento pues han conseguido unas motos que se hicieron en 2008 que fueron un fracaso absoluto porque llegaban materias de mala calidad de níquel metal y duro y que ahora con la bodega de carga que llevaban en aquel entonces pues se están llegando a meter 28 o 30 kilovatios hora alguna vez 30 kilovatios hora haces lo que quieras entonces en términos de funcionalidad son unas motos que son una maravilla son una maravilla y las puedes trastear como quieras pues porque directamente las compras ya como refabricadas digamos entonces bueno esas son las alternativas que habría pero en tema de motos naked pues nos quedaríamos solo con cero Harley y enérgica no hay más donde rascar a no ser que el año que viene Kinko pues de verdad traiga una moto naked con unas prestaciones y un precio que todavía no sabemos pero que bueno mala pinta no tiene yo un gancho te cojo de Germán de lo que has hecho al principio de esta tertulia es que estoy convencido totalmente convencido de que todas las japonesas de que todas las europeas de que KTM de que BMW Yamaha todas tienen ya desarrollado sus modelos eléctricos tienen desarrollada la tecnología no te quepa ninguna duda de que mañana podrían sacar el mercado el tema es que no les interesa no les interesa pero pero si quisieran con todo lo que hemos ido viendo a veces de foto espía de patentes que tienen de pruebas que van haciendo todas han ido desarrollando algo y todas tienen prototipos entonces todas podrían sacar en un plazo corto motos equivalentes entonces también eso es una señal a alguien que está ahora que ha entrado en el mercado sin competencia pues bueno que si de verdad no gana cuota cuota de verdad de mercado pues en unos años le pueden desplazar porque con las funciones actuales si sigues siendo un nicho de mercado pues te quedarás toda la vida un nicho de mercado y las grandes espabilarán y se seguirán quedando con la cuota entonces está claro si es un poco lo que está pasando ahora mismo con los coches lo que pasa es que en los coches sí es cierto que no parece que la tecnología que estén ofreciendo las grandes megamarcas mundiales estén a la altura de de lo mejor y yo creo que por ahí quizá lo mejor pueda pasar tres cuartos de lo mismo también en el tema de las motos pero bueno es una cuestión que veremos en el futuro bueno llevamos ya unos 52 minutos de programa y me gustaría para poder terminar un poco el tema de la tertulia está claro vemos cómo está el mundo de la moto eléctrica ahora mismo tanto en Canarias como en España pero al igual que pasa con los coches esos compañeros moteros que tienen motos de combustión conocidos que bueno que están interesados en pasarse solamente les frena el tema del precio o hay otros condicionantes Miguel bueno el precio es una barrera importante hay que recordar que las motos en particular de España tiene una edad media de 20 años es decir que hay motos muy viejas que es un mercado que no se renueva y que la gente está acostumbrada a comprar una moto de muchos caballos por entre 2.000 y 5.000 euros el estado de la moto los kilómetros podría ser otro tema pero hay un mercado de segunda mano brutal y los precios están derribados pues porque hay mucha oferta de segunda mano entonces como estabas hablando de que es un artículo muchas veces yo creo que igual yo soy un caso raro de que lo utilizo para el 100% yo voy a comprar hacer la compra con mi moto eléctrica con las maletas laterales que llevo pero hay mucha gente que la moto es el ocio es el fin de semana el salir de ruta y hace menos que conozco gente que hace entre 500 y 2.000 kilómetros al año entonces a esa gente que argumentos les puedes dar si por 2.000 3.000 euros tienen una moto de segunda mano que para salir 3 fines de semana al año les vale entonces es muy complicado pues porque ya sabemos que lo eléctrico se amortiza cuantos más kilómetros haces al año y si tú usas un uso residual un uso de ocio un capricho pues los caprichos pues igual que los que nos compramos o sea las motos suelen ser caprichos entonces hay mucha gente que compra la moto eléctrica por capricho y hay gente que se compra la gasolina por capricho y y allí es muy complicado meter argumentos racionales porque cuando ya entras en algo emocional en temas de caprichos lo que te gusta lo que quieres es difícil es difícil entrar con con argumentos que que sirvan pero sin ninguna duda pues la autonomía y el y el precio y los puntos de recarga o incluso la disponibilidad de puntos de recarga porque a mí se me han reído más de una vez de que llegas vas a cargar y bueno pues el punto no funciona el punto está ocupado el tal y dice y entonces te hacen la bromita ¿no? ¿y cuánto te has gastado tal? y aquí tal total que llegas ahora y ahora no puedes cargar ¿no? entonces pues bueno cuando todo funciona bien va bien y cuando funciona algo mal pues puede puede ser un un desastre o al menos te puede hacer perder tiempo o hacer no disfrutar de esos pocos momentos libres que tenemos ¿no? los que con las motos en principio salimos a disfrutar entonces bueno es complicado pero confiamos que la tecnología bueno cada año es mejor y lo que hoy en día son desventajas conforme pasen los años por supuesto van a ser ventajas y estoy confiado de que bueno todo lo que nosotros hemos sufrido y a la vez disfrutado por ser unos early adopters por ser unos bioneros para los de esta tecnología pues sirva para en el futuro ir mejorando y que ese sufrimiento disfrute que hemos tenido nosotros se convierta solo en disfrute para las generaciones que van detrás de nosotros exactamente Pablo supongo que lo mismo ¿no? totalmente de acuerdo solo en ese caso señalar también que las motos hay gente también como ha dicho Miguel Farzuela que las motos se las compra también por capricho y se compra en una Africa Twin una BMW una GS 1200 que precisamente baratas baratas no son sí que es verdad lo que dice esa gente está acostumbrada a hacer kilómetros kilómetros de la moto llegar a una gasolera echar gasolina en dos minutos y marcharse el mensaje para intentar pasarse al eléctrico a esa gente es complicado como siempre que probar y decidir ver ventajas inconvenientes y lo que dice Miguel al cabo del tiempo habrá más puntos de recarga más facilidades y todo será mucho más sencillo también me gustaría recalcar otra cosa tanto Miguel como yo las motos que tenemos no son no son precisamente nuevas no las hemos ido al concepción y hemos dicho venga me llevo me llevo esta cada vez por fortuna tenemos un mercado de segunda mano bastante importante yo en mi caso y lo he dicho me encanta cero soy un enamorado de ellas pero sinceramente para mí a día de hoy día ya en enero no vale la moto lo que lo que lo que lo que lo que cuesta a día de hoy porque me parece que aún está hinchado el precio es una moto muy divertida todo perfecto pero yo me la compraría si hay una buena oferta de segunda mano yo me la compraría de segunda mano y de hecho las dos motos que tengo han sido así compradas de segunda mano porque yo creo que es un precio acorde a lo que estoy comprando exactamente bueno pues yo creo que hemos hecho un repaso grande de un poco de lo que significa Miguel y Pablo ser motero eléctrico a día de hoy pero estoy seguro de que tanto Miguel Sarsuela como Pablo Encinas tendrán algo más que decir no sé si quieren aportar alguna cosita más Miguel bueno yo lo primero que quiero aportar es que estoy muy contento de haberte que saber tú ya con vosotros porque porque ha sido unos temas muy interesantes es muy complicado llegar a hablar de estos temas con gente tan experimentada así que como poco agradecer haber estado con vosotros simplemente por terminar en positivo yo solo quería decir que bueno yo cuando tenía una moto 125 no la utilizaba más que para moverme para casa para ir al trabajo para ir a la universidad y desde que tengo una moto eléctrica ha sido el ser tan barato utilizarla el gastar tan poco dinero para usarla el ser tan divertido y el saber que no estás consumiendo gasolina la razón por la que he empezado a hacer kilómetros entonces yo he descubierto todo el mundo motero gracias a tener una moto eléctrica y no por las facilidades que tiene para viajar sino por la aventura que supone por la satisfacción que supone el recorrer esos kilómetros y por lo barato que es que es que yo me recorrí 4.000 kilómetros por 25 euros considerando todos los puntos de recarga que había pagado entonces dices cuando llegan esos niveles dices si mi problema son las vacaciones estaría todo el día en la moto haciendo kilómetros porque porque por tema de gasolina y de gastos es ridículo entonces una vez que la tienes cada vez quieres hacer más kilómetros entonces es cierto que cada vez le das un uso superior al que tú tenías originalmente concebido y eso es una satisfacción personal y también para la moto Pablo totalmente de acuerdo con este último fin de semana por ejemplo por decir una anécdota he salido de ruta con unos amigos de combustión y hemos hecho una ruta de cerca de 200 kilómetros en los que yo he gastado 60 céntimos de electricidad y mis compañeros han gastado de 6 litros de gasolina para arriba el precio la diferencia en precio en precio está ahí está ahí y bueno y la verdad que las cero o cualquier moto eléctrica de este calibre te da un par instantáneo sales súper rápido sin ningún tipo de sonido es un auténtico gozo poder disfrutar sobre todo de la naturaleza ir por cualquier montaña por cualquier sitio sin escuchar nada con el casco levantado escuchando la naturaleza en sí me parece que es de lo mejorcito que tiene que tiene una moto eléctrica ya no estar escuchando como yo cuando tenía la onda antigua la CBF el tubo del escape todo el rato oliendo oliendo a gasolina no en este sentido no vas la de Miguel sirva un poquito más cierto es pero vas tranquilamente escuchando los pájaros la carretera el ruido de la rodadura y es un auténtico placer la verdad es que sí y eso es precisamente lo que queremos que cada vez más como decía Miguel Sarsuela podamos ir convenciendo a la gente que no es una cuestión de dinero que también no es una cuestión de emociones que también sino que es una cuestión de de todo junto porque al fin y al cabo es lo que ustedes disfrutan no es el silencio es el par motores es todo junto y hay veces en los que pues bueno una moto de combustión te puede dar unas sensaciones pero también la moto eléctrica te da muchísimas sensaciones don Miguel Sarsuela ha sido un inmenso placer tenerlo usted por aquí otra vez virtualmente esperemos que la próxima vez sea de manera física y y poderte brindar la posibilidad de que puedas disfrutar de una moto eléctrica por las carreteras de las Islas Canarias que te puedo asegurar que da muchísimas satisfacciones eso te lo puedo asegurar el placer es mío de haber estado con vosotros aquí y vamos lo estaba pensando desde que hemos empezado hoy esta tertulia más con el tema del teletrabajo llevo unos meses pensando digo podría estar de haber estado desde marzo en Canarias y ni se hubiera entrado a la oficina o sea que yo creo que más tarde que pronto más pronto que tarde nos veremos en las Canarias y si siendo ruedas y sin gasolina pues mucho mejor pues mira este año te has librado porque en teoría en el salón del vehículo eléctrico estabas casi invitado y casi listo para venirte a estar con nosotros al final desgraciadamente tuvo que ser virtual y no te hemos podido tener pero vamos el objetivo del 2000 de este año desde 2021 que todavía no sabemos fecha del salón pero me imagino que no será demasiado largo pues yo creo que te vamos a tener por aquí o por lo menos tú vas a tener ganas de venir eso seguro eso segurísimo ojalá ojalá sea así y este año este 2021 volvamos con carga y además hagamos lo que no hemos hecho el pasado así que ojalá salgan tantas tantas oportunidades ya lo creo que sí por supuesto sigan a Miguel Sarzuela en su canal de YouTube y donde más Miguel te podemos seguir bueno YouTube es lo principal estoy también en Twitter que tampoco es que ahora esté muy activo pero es cierto en YouTube hay toneladas de información sobre motos eléctricas y dentro de poco si algún día me dejan salir de Aragón a ver si puedo probar también la nueva Harley y la nueva SRS de cero que les tengo ganas pero me lo ponen complicado está claro que sí don Pablo Encinas gracias por estar ahí como siempre que nos traes material súper interesante de todo tipo de movilidad de dos ruedas y nada si quieres añadir alguna cosita más y ya nos despedimos nada agradecer como siempre la invitación y es un placer estar siempre por aquí perfecto don Samuel Sánchez hemos cumplido con este arranque del año 2021 y seguiremos seguiremos con más vídeos como cada miércoles después de esta pausa donde hemos jueves sí perdón tengo todavía en la cabeza el programa originario de Eléctricos y Sostenibles en la radio que era los que era los miércoles o sea que así estamos todavía guardando memoria de cuando de cuando estábamos en la radio pues chicos ha sido un inmenso placer este ha sido un año más una temporada más que empezamos que retomamos y que lo hacemos con las máximas de las energías siempre enchufados a todo tipo de movilidad eléctrica y en este caso las dos motos que siempre es un placer hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!